hola hola qué tal qué tal cómo están estamos acá en playa el tumbo con un amigo por acá que anda vendiendo cómo se llaman esas palomitas de maíz qué bueno qué bueno cómo es su nombre amigo Antonio Antonio qué tal Antonio cómo está cómo le ha ido cómo le va qué bueno qué bueno es una persona emprendedora verdad trabajadora que me alegra que me alegra verlo y que se ande rebuscando por acá pues en verdad es necesario ganar para la comidita y estos niños son sus hijos cuidado que no se vaya a ir para atrás cuidado no lo vayan a votar y qué tal y qué tal cómo le ha ido más o menos todo el día vende aquí todos los días todos los días de qué horas los niños le ayudan pues qué bueno qué bueno vamos a tratar de pedirle a dios para que le mande le mande clientecita y pueda vender todas sus clientecitas verdad y que estos niños le ayuden también estos niños deberían andar con la bolsita y vaya la palomita la palomita la palomita no cree pero así es que tienen que aprender estos niños a trabajar cómo te llamas cómo llaman los niños cómo te llamamos vení cómo te llamas david david davisito y vos samuelito samuelito y davisito nombre bíblico nombre bíblico le han puesto verdad y usted antonio bajo usted antonio josé antonio josé antonio también tengo otro niño que tiene seis años él se llama miguel eliseo él no ha venido por aquí vamos a pedirle vamos a llevarlo en oración así es así es entre todos nos unimos verdad y nos ponemos en oración qué bueno y esto me alegra mucho para mí y por aquí vive cerca a los 25 minutos algo lejito algo lejito aquí a la orilla del mar a la orilla del mar se van salen a la carretera nos vamos un rato por la carretera y después nos vamos a una calle así de volvosa digamos ajá, ¿empedrada? ajá, pues que me alegra verlo por acá que se ande rebocando que ande ganándose los centavitos honradamente verdad y que le enseñe a estos niños pues sí a que vean cómo se sufre verdad trabajando y que se ganen sus centavitos verdad con el sudor de su frente estos niños ojalá primero dios aprendan a trabajar también verdad porque ya ve que hoy con los niños hay que andar con cuidado hay que andar exactamente si estamos pendientes de cualquier cosa para que pues ya ellos puedan aprender muchas cosas buenas y pues dejen de pensar en cosas malas así es así es no quiere mandarle un saludo a la gente e invitarlos a que vengan acá al Tunco y puedan también pasar por acá y comprarle su venta pues algo algo de su venta claro con muchísimo gusto y gracias por la oportunidad que usted me da bueno y si le envío a todas las personas que van a ver este video en YouTube un saludo muy especialísimo y pues haciéndole siempre pues la invitación cuando vean acá por estos lugares pues aquí siempre me mantengo vendiendo estas palomitas de maíz y gracias le doy por poner este video a todas las personas que también me ayudan que me ayudan y pues ya con las bolsitas que yo vendo y de cualquier manera pues ahí vamos ahí va ya es contribuyendo con un granito de arena así es así es bueno tuvimos la oportunidad de platicar con don Antonio y sus hijos y vamos a tratar de hacerle la compra de palomitas de maíz en estos momentos gracias gracias don Antonio aquí le quiero dar una donación de parte de mi hermana esto es suyo esto es una bendición oiga le damos un billete un billete de a 20 dólares gracias muy amable oiga este es una bendición que viene de alguien del extranjero en este momento verdad se la estamos entregando para que usted si gusta se va a descansar y traje sus palomitas mañana y va a descansar hoy o la va a terminar de vender correcto muchísimas gracias por tener ayuda porque pues para mi es bastante esta gran ayuda para poder llevar pues el intento adhesivo y poder pues pagar el adhesivo y todas estas cosas que son necesarias muchas gracias que Dios les bendiga amén amén esa es una bendición de Dios de un ángel verdad que se lo trae del extranjero verdad y este vamos a comprarle ahorita unas palomitas de maíz oiga gracias 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 me gusta que la pruebe para ver pues no 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 cuando venga por acá otra vez la pueda venda la oiga venda la ok ok ya ya me dicen acá que si usted quiere se puede ir a descansar ya como no muchas gracias oiga bueno bueno ok gracias gracias